Bajo el umbral del dolor, un niño nació alegrando su vida, él se crió en el amor que la madre le dio con calor en su hogar y él se hizo mayor y en su mundo buscó la razón de su vida y en el camino encontró su destino fatal por buscar libertad y las lágrimas caen en su hogar, cuando el viejo se va se estremez de su madre pensar, ella no golpea ella no volverá Aún se escuchan los lamentos de aquel que luchó por una causa perdida con coraje y en el camino encontró su libertad y ahora con sus heridas se enfrentó partícipes del mar y perdió y después descubrirá la historia ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! No tiene tiempo que lo cura todo hasta el dolor, pero la herida aún sigue abierta. Y aún no recuerda la familia que su hijo perdió aquellos días de dolor. Y nunca me dio la esperanza de que pudiera volver y poder tener entre sus brazos otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!